Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Becker Seguín y soy profesor de estudios ibéricos en la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y acabo de publicar un libro que se titula The Op-Ed Novel, que en español sería la novela de opinión. Y este libro trata de explicar por qué en España, especialmente desde la transición hasta hoy día, hay tantos novelistas que también ejercen de columnistas en los periódicos más importantes de la península. Ahora, empiezo el libro con un dato muy llamativo, que es que un 33% de los columnistas del país son novelistas. Y este dato tiene una larga historia que empieza con los comienzos del país, en 1976, donde el periódico empezó a contratar a muchos novelistas para que escribieran tribunas y columnas de opinión para el periódico. Y entonces, en un primer momento, el libro intenta explicar el porqué de este dato, cuáles son las razones históricas. El libro remonta a Mariano José de Larra en el siglo XIX, que fue, digamos, un primer columnista moderno en España, pero se enfoca en el periodo contemporáneo porque me parece que hay algo que cambia, especialmente desde la transición hasta hoy día. Y entonces tengo una primera parte del libro que narra esa historia, especialmente esa historia contemporánea desde la transición, explicando los comienzos del país como un periódico y la formación de, digamos, la página de opinión del país, la sección de opinión del país. Y cómo se dieron las circunstancias de que muchos novelistas pudiesen entrar en esa página de opinión para poder escribir columnas. Y luego el libro pasa a un análisis de cinco novelistas muy importantes contemporáneos que, digamos, son ejemplares de lo que llamo la novela de opinión. Que escriben columnas en el país, escriben también novelas muy importantes y relevantes en la España contemporánea. Y esos cinco novelistas son, como os podéis imaginar, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Javier Cercas, Almudena Grandes y Fernando Aramburu. Estos me parece que son cinco de los novelistas cuyas columnas han tenido tanto impacto o han tenido mucho impacto, al igual que sus novelas también. Y entonces, a lo largo de cinco capítulos, pues explico cómo cada uno de estos autores intenta o utiliza estrategias, digamos, de sus columnas en sus novelas de ficción. Yo encuentro varias estrategias que utilizan los autores contemporáneos para escribir estas novelas de opinión. Para empezar, la autoficción es un género muy importante para estos novelistas y especialmente para un novelista como Javier Cercas. Y la autoficción, como ya podemos ver de entrada, pretende confundir o pretende borrar esa diferencia entre la ficción y la no ficción. Otro género que algunos novelistas utilizan es que retoman el género decimonónico de la novela de tesis, como lo hace Almudena Grandes. Y luego aquí, también en este libro, cuño un término nuevo que es el populismo literario. Es decir, es una suerte de intento o pretensión al balance editorial, pero intentando, digamos, tapar lo que es una preocupación solo por un lado de ese balance, solo por una opinión y no por la otra. Así que, bueno, de nuevo, este libro trata de todos estos temas y algunos más para intentar explicar de nuevo lo que hemos visto como una vuelta a la conexión entre el periodismo y la literatura y la literatura en el siglo XX y XXI en España. Así que, por favor, cogeos una copia de alguna manera y espero que os guste y muchísimas gracias por escucharme. Un saludo. Hola, buen día a todos y todas. Gracias por la oportunidad de poder presentar este libro, del cual soy co-coordinadora, juntamente con el profesor Jesús Ramé. Estoy a hablar del libro Cine, Femenino del Plural, Mujeres y Prácticas Criativas en el Ámbito Ibérico. Es un libro que fue publicado en 2023, es el resultado de un seminario 2021 que organizamos en la Universidad de Rey Juan Carlos y donde intentamos una primera tentativa, hicimos una primera tentativa para convidar personas de España y personas de Portugal que pudiesen tener como temática central en su investigación, en su línea de investigación, las mujeres y el cinema en el ámbito ibérico. El libro está dividido en dos partes, como si fuera la primera parte de los oficios y procesos criativos, o sea, las mujeres que están atrás de las cámaras y después la segunda parte que es más una metodología de análisis contemporáneas para nuevas realizadoras de cinema, o sea, ya ver el trabajo de las realizadoras y la representación de la mujer dentro del ecrán. Portanto, en la primera parte podemos contar con Ana Bela Moraes que habla de mujeres censoras durante el final de las dictaduras ibéricas en cuanto después podemos contar también con el capítulo de Beatriz Fernández de la Universidad de Cádiz que habla del caso de una actriz durante 1975, un poco el papel de las mujeres en este final de la dictadura española. Luego tenemos una segunda parte que habla un poco de mujeres que trabajan con las manos, portanto, figurinistas y montadoras. Sabemos que a lo largo de la historia del cinema hay muchas mujeres que trabajan en estos dos departamentos y esta parte puede contar con un capítulo de Jesús Ramé que habla de la montadora Teresa Fong, española. Un capítulo meu, Catarina Guginota, que habla del figurinista de cinema portugués María Gonzaga. Y luego con un capítulo de Juan Díaz Lima que habla de Ivonne Blake, una mujer inglesa que vino a vivir a España y que fue la mujer que creó el traje de Superman y ficou a trabajar durante muchos años de su carrera en España, tanto para ser definida una figurinista española. En cuanto, en la segunda parte, cuando ya hablamos de metodologías de análisis, podemos contar con un capítulo de Hilary Hohen, sobre el trabajo de Margarida Gil, un capítulo de Patricia Sequeira Brás, donde la autora hace una reflexión comparada entre un filmo portugués, el tiempo común, y un filmo catalán, Alice Díaz, Kevin Drán, intentando hablar de la representación del trabajo reproductivo femenino en el cinema. Y después podemos contar con los últimos dos capítulos, un de Giulia Stripoli, sobre el trabajo de la realizadora italiana Luciana Fina, que tiene una extensa carrera en Portugal, y con un capítulo de Ana Catarina Pereira, Ana Isabel Soares, Eduardo Paz Barroso y Patricia Nogueira, donde, detalladamente, los cuatro autores nos presentan el proyecto Speculum. El proyecto Speculum fue un proyecto aprovado por la RCT, un proyecto exploratorio que ya fue desarrollado, y en el cual se intentaba dar resalto a las mujeres portuguesas y brasileñas, portanto, de lengua portuguesa, en el ámbito del documentario autobiográfico. Este libro, esperamos, sea el primero de mucho más sobre estudos ibéricos. Hay mucho más por decir en relación a esta temática de las mujeres en el cinema del ámbito ibérico, no solo a partir de una metodología histórica, como también a partir de una metodología fílmica. Gracias a todos por las oportunidades y restos de un buen día. Hola, buenos días. Quería empezar, naturalmente, dando las gracias a los organizadores de Ley Béricos, Esther Jiménez Galdés, Tego José Hernández, por darme la oportunidad de hablarte de este libro, La Fuerza del Cánon, que es un libro derivado de mi tesis doctoral, dirigida por José María Gonzalo Bancos y Elena Taza Álvarez. De hecho, el subtítulo del libro, Identidad Nacional e Historia de la Literatura Española, en 1800-1979, era el título original de la tesis. Como indica este subtítulo, la idea del volumen, precisamente, es analizar qué relación existe entre estos dos fenómenos, entre estos dos campos de estudio, digamos. La creación de una identidad nacional y la creación de una tradición historiográfica literaria. En fin, a estas alturas ya es algo muy conocido y muy estudiado, el hecho de que el siglo XIX es el gran siglo de los nacionalismos, del surgimiento de la propia idea de nacionalismo, de la creación de identidades nacionales y de toda una serie de mecanismos de creación de comunidad y de ese sentimiento de unidad nacional. En este sentido, la literatura y la historia literaria es uno más dentro de estos mecanismos y de estas herramientas, y eso es lo que intentaba analizar en esta tesis doctoral, que ahora, muchos años después, se ha transformado en este libro. Naturalmente, con un proceso de actualización y de adaptación ligera. En fin, no lo he reescrito completamente, pero sí que ha habido un trabajo de preparación. Se puede decir que el libro, el volumen, tiene tres grandes apartados. En fin, en un primer momento, planteo, en el capítulo 1, planteo una serie de cuestiones teóricas, en fin, una forma que tiene que ser naturalmente superficial, porque son temas amplísimos, como el propio concepto de canon literario, los problemas de la historia literaria, que también han dado lugar a inmensa bibliografía, la relación entre historiografía literaria y nacimiento de las naciones, y breve aproximación a los estudios de historiografía literaria en España, que es un campo que cabe decir, además, que en estos momentos tiene un gran crecimiento, una gran visibilidad y vigencia. En un segundo momento, hago un estudio, digamos, una presentación breve, cronológica, del surgimiento de la historiografía literaria española, desde 1800 a 1939. Creo que este capítulo puede resultar útil, en fin, también porque es relativamente breve, y puede resultar útil como una primera aproximación a esta genealogía, o esta historia de la historiografía literaria española, que creo que todavía está en gran medida por escribir, y esto sería naturalmente solo un esbojo, pero creo que en ese sentido puede tener su interés. Y el capítulo 3, de alguna forma, complementa a este, porque hace un estudio dentro de estas historias de la literatura española, un estudio transversal de tres conceptos, que son obviamente fundamentales en este estudio. El primero es el propio concepto de nación, cómo las historias literarias de este periodo conceptualizan y presentan la idea de nación. El segundo es el concepto de literatura, cómo definen o no la literatura, pero en cualquier caso, cómo la segmentan para definir su objeto de estudio. Y en tercer lugar, el concepto de historia, a través, sea de definiciones explícitas o de la propia práctica historiográfica, cómo se define el concepto de historia. Y por último, el tercer gran apartado que ocupa, digamos, el cuerpo del trabajo, el cuerpo tanto de la tesis como del volumen, sería el estudio de casos de hitos literarios que forman parte esencial de la construcción historiográfica española, en fin, nacional. Aquí sí que tuvo que haber una selección, una relación con la tesis, por motivos de espacio, obviamente, y seleccioné cinco momentos, cinco hitos dentro de este proceso. El primero tiene que ver con la épica medieval, que obviamente, como muchos sabéis, o como todos sabéis, es un elemento fundamental en la creación de la narración de la construcción literaria española, sobre todo desde Menéndez Pidal, pero ya antes, naturalmente. El segundo elemento es el teatro del siglo de oro. Hay un capítulo que me parece también curioso, dedicado al anticanón, aquellos autores que a lo largo del siglo XIX, sobre todo, se consideran anticanónicos, por lo tanto, modelos opuestos a lo que se debería seguir, como Garcilaso, como Óngora, serían los más evidentes, como Juan de Mena, por dar otro ejemplo. Cervantes y el Quijote, naturalmente, es inevitable que estén presentes. Y un último capítulo se refiere a la canonización del pasado reciente. Reciente en el momento, naturalmente, de escritura de las historias literarias, o sea, siglo XIX y principios del siglo XX. Movimientos como el romanticismo, como el naturalismo, el realismo, como casi en simultáneo con su producción literaria, cómo se están ya canonizando y cómo se están discutiendo en las propias historias de la literatura. Bueno, la obra se cierra con algunos apuntes de conclusión y también, más que de conclusión, casi de abertura a futuros estudios, que, como digo, ya se están realizando por otros investigadores y por otros grupos de investigación que están trabajando en historia literaria en estos momentos y que seguro que podrán aportar más que yo y más que este volumen a ese conocimiento profundo de la construcción de la historiografía nacional. De fin, este es el resumen y la presentación de la forja del canon. Muchas gracias, una vez más, a los organizadores de Perlibélicos y también a las personas que están oyendo este libro. Muchas gracias. Hola, quiero a presentarvos este libro, Contar o camiño de Santiago, Literatura, discursos y efectos sociales en la comunidad local que los profesores Ibiarte San Román, Rodríguez Prado y él, Torres Feixó, coordenamos, publicado por la editora portuguesa Colibrí. Estamos diante de un fenómeno social, o camiño de Santiago, de extraordinario impacto, y a nosa conclusión nuclear es que o que determina un consumo en otro lugar, por lo menos en el caso de Santiago de Compostela, o uso de sus espazos, o respeto, o relación o non, que pueda asistir tantas veces coa comunidad local, non é o capital económico, non é o capital cultural das persoas e sí a idea previa con que viaxen. Nese sentido, trata do camiño de Santiago e da comunidade local de Compostela, mas ao mesmo tempo, pretende ser unha mostra máis alargada, teórica e aplicada de como os discursos inciden nas persoas e nas súas prácticas nos campos culturais en que funcionan, nos modos de comprender, imaginar e intervir. Está constituído por unha selecta de resultados no ámbito da análise das narrativas e a eventual homología das prácticas culturais e vinculado ao proxeto da rede, narrativas, usos e consumos de visitantes como aliados ou ameazas para o benestar da comunidade local, o caso de Santiago de Compostela. E é o producto dun trabalho de investigadoras e de investigadores da lingüística, da economía, da ecología, dos estudos audiovisuais, dos estudos da literatura, de investigacións na cultura para ofrecer un resultado multidisciplinar, tamén inter e até transdisciplinar nas diferentes abordaxes de persoas ou de grupos pertencentes á rede de palabra. Nos que estudamos son comunidades, a local e tamén as visitantes, as relaxóns entre elas. Estudamos, neste caso, o ámbito galego, portugués, brasileiro e español no seu conxunto, porque o primeiro é o da comunidade local e nacional que compartía espazo social e cultural con Santiago de Compostela. Do Estado español procede a maior parte de visitantes a Santiago e praticantes do camiño. Portugal era nos inicios dos nosos proxectos no ano 2012 o Estado europeo que máis visitantes achegaba a Compostela e os seus camiños e Brasil era a origen do conxunto extraeuropeo máis importante en número que facía o camiño e visitaba a cidade. A nosa intención foi dar conta de como narrativas orais, textuais ou audiovisuais se relacionan coas ideas e os hábitos das persoas e até que extremo determinadas prácticas culturais encontran a súa razón de ser nestes discursos, acabando por modificar e non sempre positivamente as identidades locais e os seus modos de vida. Ás veces por esquematismo, noutras por banalización, na verdade poucas veces con interese real na comunidade local e tantas outras, esa comunidade local está puramente inexistente. Con diversas técnicas auxiliares, multimodal, métodos de clustering, procesamento de linguaxe natural, análisis psicométricas e cuantitativas, leitura próxima, abordamos tamén outros fenómenos decisivos. O discurso das administracións públicas sobre a cidade de Santiago ou dos textos literarios producidos nos espazos sociais que constituen o universo de procedencia analizado, temáticas específicas destes coladas a eses discursos que a Igreja Católica, a Unesco ou o Diario do Mago de Pauro Coelho asentaron sobre a cidade e o camiño, todos seres condicionantes das prácticas, unido a un intenso traballo de campo sobre as propias persoas visitantes a través de entrevistas, por extenso, aí obtendo caracterizacións e hipóteses sobre os perfis sociodemográficos e a súa relación coas prácticas das as persoas, analizando tamén as súas especificidades. En fin, o libro pode ser lido como unha análise de procesos e chaves que explican o modo en que unha comunidade é visitada e a súa trazabilidade, e tamén como unha chega, que esperamos que seja valiosa do ponto de vista teórico e aplicado, para progredir no entendimento das relazóns entre narrativas, comunidades e territorios, no camiño dunha comprensión holística de raíz transdisciplinar de fenómenos sociais como aquí focado.